Había casi que una cantidad muy grande de precandidatos hasta hace algún tiempo del centro democrático muchos y de pronto llegó la figura de Oscar Iván Zuluaga que ya fue en su momento un ganador de primera vuelta con millones de votos, ministro de estado y en ese momento cuando llega Iván Zuluaga muchos se retiran. Dicen no, si está Zuluaga yo me voy, yo lo apoyo y se reduce el número de precandidatos y las cosas cambian un poco porque ya desbalancea frente a los otros que no han estado en una contienda de esa magnitud y yo siento que el partido al final como que va a tender a tomar una decisión por Zuluaga y dejarlos a ustedes de pronto como una alternativa para Senado. ¿Qué piensa usted alrededor de eso? Porque era bien diferente hasta antes de llegar Zuluaga la precandidatura ahora cuando hay alguien que tiene pues ya apoyo de muchísimos senadores y de gente del partido. Yo creo que el partido centro democrático no es un partido de congresistas, es un partido de ciudadanos, es un partido de opinión y los partidos de opinión tienen Jorge Hernán unas ventajas y unas desventajas si tú lo quieres ver así. La ventaja es que la gente es la que decide yo diría que eso es una gran ventaja este es un partido pues que 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 se mueve por por las pasiones de su militancia. La desventaja pues es que eso genera a veces un poco de caos ¿no? Porque no es tan fácil de organizar un partido que tiene esa democracia interna yo digo que vivimos como un hervidero. Sí claro. No y le compro el punto pero entonces le volteo la pregunta porque entiendo su lógica pero en esa lógica esa gente ese voto de opinión el que está creyendo hace algunos años en centro democrático es porque está la figura de Álvaro Uribe Vélez y él también se lanzó como senador pero esta vez no va a estar. Esa esa gente que votaba por él y no por el partido de pronto se va a ir a otros partidos ¿no cree que la figura de de Uribe a quien usted también ha defendido vehementemente puede afectar en esta ocasión ya que le ha dicho no yo no voy a apoyar a nadie esta vez que miren a ver cómo hacen porque él sí abiertamente no quiere ser el que señale. Pero él nunca se mete. No, pero ¿cómo así que nunca se mete? No, lo que pasa es que a mí me parece que la gente que no... Sin la bendición de... No, 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 no. Es muy difícil. Pues Duque llegó cuando cuando es mejor dicho Duque llegó a ser precandidato porque Uribe le dijo en ese momento y Oscar Iván también y Santos también o sea Santos fue creación de Uribe. Claro, pero lo que digo es el presidente Uribe claro invitó al presidente Duque a que fuera precandidato como me invitó a mí pero en los procesos de elección él a él le cuesta trabajo yo creo que el presidente Uribe contrariamente a lo que la gente cree en le gusta el hervidero del partido le gusta que todo el mundo opine. Y le gusta que todo el mundo tome decisiones. Eso le da la impresión de que por eso a veces la gente dice que el centro democrático pelean mucho. No, lo que pasa es que todo el mundo habla y todo el mundo opina y todos tenemos como estatus para pensar. Claro, pero si hay un reto Jorge Hernán que sí es bien importante y es la transición de la figura de Uribe al uribismo. Y eso es un reto interesante porque es que tanto el partido va a poder representar el legado del presidente Uribe, sus banderas y que tanto la ciudadanía va a sentir que realmente ahí están reflejadas. Porque tú puedes decir que las quieres representar pero otra cosa es que la gente te crea. Es que la pregunta es quién va a terminar heredando las ideas y la dinámica política de Álvaro Uribe. Pues esa es la pregunta, si el partido como institución es capaz de ser el receptáculo del uribismo. Que puede que haya otro uribismo en otros partidos pero que logre mantener cohesionado, digamos, ese legado. Nosotros creamos este partido, digo nosotros porque yo me siento muy partícipe en la creación de este partido. Participé hasta de sus estatutos cuando éramos una corporación y luego con los del partido como partido. Y lo que pensamos fue estas ideas, que son las ideas de defender el sector productivo, de tener una política para superar la pobreza, de la seguridad, de la austeridad, del estado pequeño, del diálogo ciudadano. Pues no pueden desaparecer, tienen que seguir empaquetadas en un proyecto político de largo plazo. Y entonces ahora pues es donde viene el reto, ¿no? Este partido es o no es capaz. Y las figuras que tiene son o no son capaces de representar esas ideas y de hacerle sentir a la ciudadanía que si bien el presidente Uribe no está, aquí está el alma de lo que fue, de lo que es el uribismo y de lo que fue él. En ese sentido, ¿cómo se siente frente a sus contradictorias al interior del partido? Porque usted ha estado muy cercana al expresidente Álvaro Uribe, pero también una vez se siente que algunos otros de pronto no tanto, o de pronto mucho. ¿Cómo se siente al pie de ellos? Oscar Iván no estuvo en cuatro años. Pues yo sí soy muy cercana al presidente Uribe. Sí. Y dicen que yo soy la favorita, yo siempre digo ojalá. Gracias a Dios. Yo quiero mucho al presidente Uribe, lo admiro mucho, me parece un hombre extraordinario desde todo punto de vista, pero sobre todo para mí es una inspiración, Julio. Para mí el presidente Uribe es la cerca. Yo tengo un dicho, y es a mí muéstrame que alguien lo hace y yo soy capaz de hacerlo. A mí me mostró que sí se puede. Uno a veces tiene dudas sobre si con la política se puede cambiar el mundo y yo creo que él mostró que sí, que la política sí es capaz, no con una verita mágica, con esfuerzo, con dedicación de trabajo, de cambiar las realidades de un país. Yo me acuerdo el país que había antes del presidente Uribe y cómo él logró convocar la nación, porque el cambio no lo hizo él, lo hicieron los colombianos todos, lo hicieron los colombianos que decidieron seguir ese camino que él proponía. Y el país, que era un país vencido, un país, digamos, arrodillado, un país desangrándose, se puso de pie y empezó a caminar. Entonces, para mí el presidente Uribe es la certeza de que se pueden hacer las cosas y que este país es capaz de superar las crisis más agudas y de salir adelante. Entonces, para mí el presidente Uribe es muy importante y yo entiendo que hay muchos colombianos que no lo quieren y que le han hecho un daño reputacional gigantesco. Incluso hay quienes dicen, no, Paloma, pero ya no digas nada más de Uribe, porque es que hay muchos que no lo quieren. Y yo entiendo que no lo quieran porque es que el daño que le han hecho es muy grande. Las mentiras que han dicho de él son muy grandes y el daño ha sido sistemático. Pero digamos que más allá de su persona, yo lo que creo es que el presidente Uribe para muchos de nosotros es un símbolo de una Colombia que sí puede salir adelante. Y eso es lo que yo diría que hoy más que nunca hay que rescatar, porque esta crisis es dura. Lo que nos está pasando después de la pandemia y del paro es duro. La pobreza, el desempleo, la destrucción de todo, la corrupción. Pero yo lo que digo es, bueno, si pudimos en el 2002, estoy segura de que podemos en el 2022. Ahora supongamos que entonces logra de la precandidatura pasar a candidatura y supongamos que la candidatura es, digamos, eficiente y logra llegar a una segunda vuelta y ganar la presidencia. ¿Cómo lograr que no le pase lo que le está pasando a Duque en los cuatro años que ya va a terminar? Y es que él se quedó hablándole a los votantes y nunca a todo el país. Como usted dice, hay medio país que es antiuribista. Claro, claramente las elecciones del 2018 y en el plebiscito quedó demostrado que estamos 50-50. Y seguramente los que no adhieren a Uribe la van a empezar a señalar y atacar cada vez más. A medida que va escalando, como usted ponía el ejemplo, cada vez más ese antiuribismo que hoy de pronto está representado con algunas figuras o partidos, pues también es ese país que usted gobernaría. ¿Cómo no caer en ese error en el que este gobierno sí cayó y es seguirle hablando solo a los electores de su partido y desconocer a todos los demás que no votaron por Duque? Jorge Hernán, esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Y si tú te fijas, las propuestas que yo te he hecho hoy, tal vez salvo la educación, son propuestas en las que todos podemos estar montados. Defender a los microempresarios de este país es un proyecto que no tiene bandera política. Yo no veo que nadie me vaya a decir, no Paloma, pero no nos metamos por ese camino. Hacer una política social, que yo la veo hoy con un gran plan Marshall de autoconstrucción con las comunidades más vulnerables, para que puedan tener vivienda, acueductos, alcantarillados, mejoramientos de vivienda, que el Estado ponga los materiales, los ingenieros, los arquitectos. Yo sueño con unos concursos internacionales para hacer las casas más lindas, pequeñas, pero las más lindas, que tengan además un atractivo turístico y que tengan, digamos, que reivindiquen en dónde se vive, lo podemos hacer y yo no encuentro quién se me vaya a oponer a eso. Creo que muchas voces se pueden sumar en eso. Y si yo te dijera, hagamos un gran proyecto para el sector agropecuario, transformándolo, dándole crédito, investigando, yo no creo que alguien se vaya a oponer a eso. Yo he buscado unas banderas que puedan unir a esta patria en torno a las cosas que yo creo que son fundamentales. Habrá otros temas sobre los que no nos podemos poner de acuerdo, pero yo creo que Colombia sí tiene que entender que aquí no hay un barco para los de izquierda y uno para los de derecha, y uno para los de centro. En este barco vamos todos. Y es que le va a pasar, si llega a ganar la izquierda, le va a pasar al de la izquierda igualito. El medio país no lo quiso y entonces arranca. Es decir, el que llegue va a llegar en el día uno de su posesión con medio país en contra, que es bastante difícil. Claro, pero fíjese, Jorge Hernán, que yo creo que por eso es que hay que saber en dónde uno pone la tilde o el énfasis. ¿En qué sentido? En que yo creo que sí hay cosas que son capaces de congregarnos hoy en día. En medio de las crisis uno tiene que buscar las cosas que son capaces de unirnos y de permitir un proyecto de país donde todo el mundo se sienta. Habrá temas sobre los que tengamos que tener discusiones. Pero yo creo que yo también tengo una virtud, Jorge Hernán, y es yo soy muy dura con mis ideas, pero soy muy suave con las personas. Yo con todo el mundo he tenido debates muy álgidos, pero tengo buenas amistades. Si usted se pone a pensar, pues yo he sido muy dura con el senador Benedetti, con el senador Roy Barreras, y con ellos tengo amistad, con la alcaldesa Claudia, con Angélica, totalmente diferentes en nuestras ideas. Pero puedo tener un diálogo. Y yo les he dicho mucho a todos ellos lo siguiente, y es nosotros tenemos que entender que la política tiene que cambiar. Y tiene que cambiar no solamente en el clientelismo y en la corrupción, sino en la manera como se hace la oposición. La oposición tiene que jugar a ser alternativa de gobierno y proponer cosas y criticar lo que no está bien. Va reflexiva. Pero no puede jugar a hundir el barco. Y proponer también porque se han especializado en solo criticar, ¿no? Y no solo hundir el barco, porque es que uno no puede apostarle a que el fracaso de un gobierno sea el éxito de uno, como lo hace una izquierda radical en este país, que es hagamos un paro para tumbar a Duque, así nos cueste a todos los colombianos y así destruye a este país. Creo que son las reglas básicas de la democracia y yo espero que esta nueva generación de colombianos que estamos en la política hoy nos demos cuenta que por encima de las diferencias ideológicas y de las envisionas de poder tiene que estar Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!